Llegó a ser el primer puerto exportador de materiales férricos y de esparto. Con una intensa actividad industrial y comercial, Águilas atrajo a multitud de ciudadanos británicos a finales del siglo XIX. Una realidad que Miriam Roldán ha estudiado en su tesis doctoral desde un punto de vista educativo y también cultural. En un amplio trabajo de investigación ha profundizado en un singular fenómeno. La tesis va sobre el tema de educación popular en Águilas en el periodo que va desde la restauración hasta finales de la Guerra Civil. Porque en Águilas, que es el pueblo en el que yo vivo, existieron iniciativas de educación popular vinculadas a la migración, sobre todo inglesa, en ese periodo y las actividades comerciales del momento. He desarrollado la historia, básicamente, del Ateneo aguileño, el casino, Círculo de Artes y Comercio, Casa del Pueblo, Pósito de Pescadores y la trayectoria temática de una revista local llamada Vida Aguileña. Además, esta vecina de Águilas ha analizado factores económicos, demográficos y sociales, todo a fin de explicar estas acciones formativas destinadas a solventar las carencias que presentaban las instituciones en cuanto a la enseñanza. Los jóvenes se tenían que incorporar al mundo laboral de forma temprana y era conforme iban alcanzando la madurez cuando tenían ciertas inquietudes y demandaban cierta formación. En el caso de Águilas nos ha llamado mucho la atención que ciertas iniciativas venían desde el mundo inglés. El mundo inglés, que era el que estaba metido en el tema comercial y económico aguileño, demandaba ciertas actividades formativas, educativas. Actuaciones que generaron un movimiento que enriqueció la vida cultural del municipio, que llegó a tener seis teatros a principios del siglo XX. Son solo algunas de las conclusiones de la tesis doctoral dirigida por el doctor José María C.C. Alegre y que Miriam Roldán ha defendido en la sala capitular del Campus de los Jerónimos.